Hola, buenas, bienvenidos a Glir. Somos Eirin81, Glunove, y ¿con qué estamos hoy, Eirin? Pues hoy vamos a hablar del juego Onirin, solitario o modo cooperativo. Así que... ¡Vamos allá! Onirin es un juego de Scythorby, que nos trae la editorial de Vir, de uno o dos jugadores, unos 15 minutillos y a partir de 10 años. Y es bastante interesante, porque... ¿Conseguirás encontrar las puertas oníricas antes de despertar de tus sueños? Juega bienmente tus cartas de jugar y evita las trampas que te tienden las malvadas pesadillas. Básicamente, en Onirin lo que vamos a ir es por un laberinto con diferentes lugares, ya veremos que son cartas, y tendremos que localizar 8 puertas. Vamos a explicar cómo se juega en modo solitario y después cómo es la variante para dos jugadores. Y ya veremos que, bueno, cambia un poquitín, pero más o menos es lo mismo, ¿vale? Además, este juego trae 7 expansiones que funcionan bastante mejor a solitario que a dos. A dos aún hay algunos que les cuelga un poquitín, quedan un poco ahí descolgados. Pero bueno, vamos a ver cómo se juega al juego básico y qué cartas traen el juego y demás. Pues una vez que abrimos la caja, tenemos una peculiar presentación porque tiene solapinas para abrirse. Tenemos el reglamento, es en español y además está muy bien porque las diferentes expansiones van cambiando de color. Luego tenemos el reglamento en otro idioma. En portugués. Y cartas. Y tenemos aquí... Una pesadilla. Que es bastante así mazacote y peculiar. Parece... A mí me recuerda a los gatos. Pero bueno. Y... Las cartas. ¿Cómo se juega ahí? Un tacote de cartas porque tendremos aquí... Las cartas principales va a ser todo este taco. ¿Vale? Y después tenemos otras cartas de glifos y demás expansiones. ¿Vale? De objetivos y demás. Sí. Bueno, os podemos decir cuáles son todas las expansiones que hay, si queréis. Que son los glifos, los atrapasueños, las torres, sueños felices y premoniciones oscuras. Bueno, voy a ponerlo por aquí. Encrucijadas y pasillos ciegos. La puerta del universo. Y un apellice, el pequeño íncubo. Que creo que es el bichito ese de ahí. ¿Vale? Es como una pesadilla. Bueno, y también tenemos aquí... El libro de los pasos perdidos y encontrados. Que tiene como objetivos. Bueno, son todas las expansiones que tenemos. Y no tiene perdida porque tenemos el simbolito, que es el que corresponde con el de las cartas. Sí. Cada carta tiene sus simbolitos. ¿Vale? Bueno, pues dejamos todas las cartas. Ya veis que no usamos ni la mitad de las cartas para el juego base. Y... Del taco tenemos... Las cuatro puertas hacen referencia a observatorio, acuario, biblioteca y jardín. ¿Vale? Y de cada una de ellas tenemos a mayores después cartas de lugar. Que son soles, lunas y... Y... La llave. Y la llave. Hay diferentes... En diferente número, ¿vale? Soles, lunas y llaves. ¿Y por qué tienen esos símbolos? Porque vamos a tener que ir haciendo cadenas de cartas para poder desbloquear las puertas. ¿No? Bueno... Eso va a ser el principal. Entonces... Metemos todas, todas las cartas y las pesadillas que son... Creo que son diez. Si no recuerdo mal. Sí. Las ocho puertas, las diez pesadillas. Y las... Todas las cartas del lugar. Y las barajamos. Y vamos a ver el modo en solitario. Entonces, de aquí sacaremos una mano de cinco cartas. Sacaríamos una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Veis que aparecen dos puertas y una pesadilla? Pues estas se sacan al limbo, que es una zona que... Veremos para qué sirve. Y seguiríamos sacando. Has a tener... Nada, esta tampoco va al limbo, porque no la podemos tener en la mano. ¿Vale? Bien. Tenemos... Tenemos cinco. Ah, otra puerta. Vale. Ahí tendríamos las cinco, ¿no? Y todas estas cartas que han ido al limbo, que no descarte, porque el descarte será otra cosa. Las volvemos a meter en el mazo y las barajamos. Este juego se baraja mucho. ¿Vale? Sí, sí. El problema es que si enfundas las cartas no te van a caber en la caja. Pero bueno. Vale. Pues tenemos esta mano inicial. Barajamos y dejamos el mazo. Y tenemos que ir creando un laberinto. El laberinto tenemos que ir combinando cartas del mismo color, pero de diferentes símbolos. Y si no podemos poner el mismo color, pues pondremos otra carta, pero nunca pueden coincidir los símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pongo una roja y robaría carta. Vale. Me da bien porque puedo poner la luna. ¿Vale? Y robo carta. Me sale una puerta. Esta se va al limbo. Sigo robando. Me quedo con estas cartas y la puerta se va otra vez al mazo. Y a barajar. Y a barajar. Siempre que salgan puertas y pesadillas a la hora de formar la mano, tenemos que pasarlas al limbo, coger otra y barajar. Vale. Pues ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo... No puedo seguir esta cadena, ¿no? Tenía que tener, pues, otro sol o... Una llave. Sí, o una llave. Imaginaos... A ver, vamos a buscarlo para que en vez de esa saliese un sol. Imaginaos que en mis cartas yo me salió un sol, ¿no? Entonces, al conseguir una serie de tres cartas iguales, consigo la puerta. Entonces, vamos aquí y buscamos en el mazo la puerta roja. Ahí lo tienes. Vale. Pues me quedo con la puerta. Ya tengo una puerta de las ocho que necesito, porque tengo que conseguir las ocho. Volvemos a barajar, que esto siempre va a ser así. Y robamos. Y me sale otra roja. Podría seguir haciendo el rojo. Si me salen las seis, podría volver a otra puerta, ¿no? O podría, pues, empezar otra... Pues ya, empiezo otra. De otro color. Y robo. Y ahora pongo esta, y vuelvo a robar. Y me sale una pesadilla. Y aquí es importante la pesadilla. Cuando sale la pesadilla, vamos a tener que hacer una acción para quitarnos la pesadilla de encima. Porque imaginaos que... Sabéis que estamos soñando, ¿no? Entonces, con la pesadilla tenemos varias opciones para quitarla. Una de ellas es entregar una puerta que tengamos al mazo de vuelta. Es arriesgado, porque ya hemos gastado tres cartas, entonces a lo mejor... Hoy hemos descartado otras más por otro lado, entonces a lo mejor no podemos volver a conseguirla. Está en el mazo, pero igual no podemos volver a conseguirla. Otra opción, si tenemos una llave en la mano, podemos... En la mano, ¿eh? No en el laberinto. Pues podemos descartarlo y seguiríamos robando ahora cartas otra vez. Otra opción que también sería... He robado dos ahora. Otra opción sería descartarnos de toda la mano. Pues vale. Que se vaya la pesadilla y vuelvo a robar manos. Vuelvo a robar la mano. Pero en este caso, yo robo... Tres, cuatro y cinco. No me ha salido ninguna pesadilla. Si me saliera una pesadilla, podría mandarla al limbo. ¿Vale? Porque estamos volviendo a tomar como cartas en la mano. No es parte del juego, ¿no? Y la última opción, que sería... Para sacar la pesadilla, sería sacar cinco cartas del... Dos, tres, cuatro y cinco. Del mazo de robo. Verificamos que no sea ninguna puerta y demás. Y se van al descarte, no al limbo. Y con ellos la pesadilla. Pues ahí estaría. Entonces yo ahora tengo cuatro cartas de antes y vuelvo a robar. ¿Vale? Y seguiríamos jugando. Cuando no quiero jugar ninguna carta... Cuando no quiero jugar ninguna carta, puedo ir descartándome de las cartas que tengo en la mano. Por ejemplo, pues esta no me interesa. Descarto y cojo una. Si descarto lunas o soles, es simplemente descartar y coger. Pero si descarto una llave, lo que voy a poder hacer es... Mira. Uf. Dos. Revelar cinco. Cuatro. Madre mía, están todas las acciones aquí. Uy. Puedo revelar cinco. Descartar una, que sería esta, por supuesto. Y ordenar estas según yo lo que quiera, ¿no? Pues me interesa que este sea debajo. Y las otras, así. ¿Vale? Y esta estaba descartada. Entonces ahora empiezo a robar. Y, pues mira, voy a poner esta. Vuelvo a robar. Voy a tener esto. Vuelvo a robar. Que aún no me sale la tal. Y ahora pondría esto, ¿no? Entonces podría coger la... Sé que está aquí la pesadilla, pero ya tengo hecha un ciclo. Entonces me cojo la puerta y puedo volver a barajar. O sea, tengo que volver a barajar. Entonces igual ya me he quitado la pesadilla de ahí. ¿Vale? Y así seguiríamos jugando hasta conseguir las ocho puertas. ¿Vale? Y haciendo las combinaciones hasta conseguir las ocho puertas. Que en ese caso ganaríamos. Y perderíamos si a la hora de que tengamos que robar del mazo no nos queden cartas que robar. Básicamente. Así de sencillo. Entonces hay que ir haciéndonos de las pesadillas como podamos y ir consiguiendo las puertas. ¿Vale? Este es el modo en solitario. Que es, digamos, el básico y por el que se hizo el juego. Yo entiendo. Tienes que sacar dos puertas de cada color. Dos puertas de cada color. Y en el caso de dos jugadores, lo primero que haremos será sacar ocho cartas al centro. Cinco. Bueno, ahí está. Un poco... Seis. Siete. Y ocho. Veis que ha salido una puerta. Entonces esta tiene que irse al limbo. Y sacamos otra. Vale. Barajamos las cartas. Porque ha salido una puerta. Y tendríamos que elegir cada jugador. Ir eligiendo cartas. Hasta tener tres en la mano. Yo voy por rojas y tú por azules. Bueno, por ejemplo. Vale. Yo cojo esta. Vale. Yo cojo esta. Vale. Y yo esta. Y estas dos cartas se quedarían aquí. Así. Y estas cartas son especiales. Porque. Veis que cuando jugábamos en solitario. Jugábamos cada una. O sea, jugábamos con cinco cartas, ¿no? Y ahora estamos en cooperativo y tenemos tres. Porque yo voy a tener estas tres más estas dos. Y Glo también va a tener estas tres como estas dos. Son, digamos, como de nuestro mazo mismo. Digámoslo así, ¿no? Comunitarias. Comunitarias. Vale. Entonces. Jugaríamos de la misma manera. Y tendríamos que ir creando nuestros. Eh. Nuestro laberinto. E ir consiguiendo cada una sus cuatro. Sus cuatro puertas. Entonces. Básicamente. Yo puedo bajar una. Y robaría. Y le tocaría a Glo. Y bajaría. E iríamos así jugando. Estas cartas las podremos utilizar cuando tengamos que descargar. O intercambiar. Podremos intercambiarlas también. Una por otra, por ejemplo. Si me interesase. O si le interesa a Glo. Porque podemos. Eh. Podemos jugar de una manera. En plan. Cada uno a lo suyo. O. Colaborar. Y decir. Oye, tienes esa. Pásame esa. Y. A cartas vista. O cartas no vista. Vale. Claro. En caso de que tuviésemos una llave. Y nos salís de una pesadilla. Podríamos. Recurrir a ella. Recurrir a esa llave. Aunque le salga ir y no me salga a mí. Para echar a esa pesadilla. Ajá. Y cuando hay la pesadilla. Sabíamos que hay. Que puedes descartar cartas. Tienes que descartar, por ejemplo. Descarta tu mano. Tendrías que descartar. Estas cartas. Más estas cartas. Vale. Eso es importante también. Y nada. El juego sería igual. Tendríamos que conseguir las dos. Las cuatro puertas. Si alguien consigue las cuatro puertas. Y el otro no. Hay que seguir jugando. Que eso es un riesgo. Porque te puedes abrir pesadillas. Y te puede acabar el mazo. Y demás. Entonces. Hay que tener claro eso. La mano. Las pesadillas. Las puertas. Y sobre todo. Cuando es el limbo. Y cuando es el descarte. El limbo siempre va. Cuando te va la mano. Una puerta. Tienes que meterla en el mazo. Osea va al limbo. Y después al mazo. Y las pesadillas. Cuando se reparte y te salen. Pues también lo mismo. Al limbo y al mazo. Pues así se juega a Onirim. La verdad que tiene. Está muy bien. Es muy chulo. Es complicado. Ganar. Porque a veces. Se te lía. Porque. Si juegas a descartar muchas cartas. Tienes mucho riesgo de quedarte sin cartas. Y pasa. Si vas un poco en plan kamikaze. En el modo cooperativo. Tiene su punto. Pero a veces sí que es verdad. Que alguno llega antes. Que el otro. Y es como. Yo no llego. No llego. No llego. Y a veces. Pues no. No llegas. Y es un modo. El modo es digamos. Básico. Está muy bien. Tenemos que probar el modo. De las diferentes expansiones. Tienes. Hay una aplicación. ¿Verdad? Que se puede jugar en el móvil. Y es mucho más fácil. Juegas en modo solitario. Y es mucho más fácil. Porque ya te baraja. Y. Por ejemplo. Si no te das cuenta. De que vas a poner dos soles seguidos. Aunque sean de diferentes colores. Y es algo que no se puede hacer. Te puedes tirar media hora. Que no te va a dejar. Porque claro. No se puede hacer nada. Yo. Decía la sencillez. Sobre todo en la hora de barajar. Porque en este juego. Se baraja mucho. Cada vez que te sale una tal. Tienes que barajar. Si buscas una puerta. Tienes que barajar. Y entonces a veces. Es como muy. Esos. Entre turnos. Que a ver. Que es nada. Pero. A veces es un poco pesado. Vuelve a barajar. Vuelve a barajar. Y las cartas. Pues pueden sufrir. Y es un problemilla. Porque no caben. En fundadas. En su cajita. Pero lo que viene siendo. El juego en físico. Está muy bien. Porque. Repetimos. Trae 7 expansiones. Exacto. Y es bastante goloso. Porque el precio está bastante bien. Pero bueno. Ya sabéis que aquí abajo. En la descripción. Tenéis el C de tanto juego. Como el pozo del juego. En nuestra página. De ProyectoGlir.com Y si os ha gustado el vídeo. Dadle a la que gusta. Si no os habéis suscrito. Por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dale a la campanita. Para que os avise. Cada vez que sacamos vídeo. Y nos vemos. En próximos vídeos. Adiós. Chao.